Sí, ya nos acreditamos, nos dieron la remera de Argentina y estamos muy contentas por eso. Bien, ¿en qué disciplina compiten? ¿en qué categoría? En el sexto bol, en el 14. Bien, ¿desde dónde vienen? Venimos desde Misiones. ¿De qué localidad? De Ruiz de Montoya, 25 de Mayo. Del Colegio de Oro y la Cuchilla. Bien, ¿con qué expectativa? Vienen a llevarse el oro, me imagino. Y sí, y mayormente aprender. Compartir, conocer gente, otros lugares. Y bueno, ¿y ahora cómo estuvo el viaje, por ejemplo? Bueno, no, o sea... ¿Tranquilo? Sí, sí, la verdad que muy tranquilo. La pasamos bien. Las chicas le pusieron mucha onda y estuvimos muy contentas. Bien, y buena onda con el profe, con todo el grupo, todo. Bien, entonces ahora a por todo y dentro de un rato el acto inaugural, ¿no? Sí. Bueno, éxito, chicas. Gracias.